Uno de estos te lo venden mínimo en $25 dólares. Aquí te enseño el paso a paso. Será el mejor pie de manzana que pruebes. En un bowl coloca harina de trigo, azúcar, una cucharadita de sal, incorpora y enseguida vas a colocar mantequilla en cuadritos fría. Pellíscala para que se incorpore, pero no la deshagas del todo porque sí queremos que queden trocitos. Luego agrega agua y amasa todo. Si sientes muy pegajosa la masa, agrega un poquito más de harina y solo amásala hasta que quede unida. No amases demasiado porque la mantequilla se va a calentar y todo será un desastre. Cubre con papel film y refrigera mínimo 30 minutos. Para el relleno vas a pelar 5 manzanas y después las vas a cortar así como que ni tan finito ni tan gordito. Las colocas en una olla junto con agua, una pizquita de sal, azúcar morena, canela, maicena, mantequilla y dejas cocinar por 20 minutos meciendo constantemente. Tiene que quedarte espesita. Mientras dejas enfriar el relleno vamos a estirar la masa. Coloca harina en la parte de abajo y en la de arriba para que nada se pegue. Estírala lo más pronto que puedas y después colócala sobre un molde para pie. Recorta los excesos y después coloca 3 cucharadas de harina de avena. Esto es para que cuando pongamos el relleno como está húmedo la harina le ayude a absorber y así la masa no se deshaga. Hazme caso. Esparce bien tu mezcla de manzanas y luego por la parte de arriba coloquen tiritas los retacitos de masa que te quedaron. Espolvorea sobre la masa azúcar morena y esto va 1 hora 180 grados al horno con calor por arriba y por abajo. ¡Tadá! Aguántate las ganas y antes de cortar déjalo enfriar un ratito. No sabes lo saboroso que queda. La masa hojaldrada riquísima y ese relleno, uy, perfecto, va a encantarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!